Sin lugar a dudas, en este periodo extraordinario, estamos atendiendo dos de los reclamos más importantes de nuestra sociedad. El primero, por supuesto, es el tema de la corrupción, que con la construcción de estos siete nuevos instrumentos legales, pues vamos a tratar de acotarla y de combatirla. Pero el segundo gran problema que tiene este país es el tema de la seguridad pública. Nos hemos pasado echando la bolita y la responsabilidad de un gobierno a otro. Y a veces hasta ha competido a ver quién ha dejado más muertos, más secuestros, más desaparecidos. Y el que el día de hoy lleguemos a un consenso respecto a cómo combatir de manera clara, de manera certera, la inseguridad en el país nos debe llenar de satisfacción, porque es una de las grandes responsabilidades que teníamos pendientes con el pueblo de México. Hoy le estamos dando certeza a cada uno de los niveles de gobierno y qué es lo que nosotros cuidamos en la Comisión de Federalismo, que se respeten las facultades del 115 Constitucional, inciso H, que se respeten las facultades del 116 para los estados, que se respeten las facultades del 122 y, por supuesto, del 21 Constitucional. ¿Qué es lo que estamos resolviendo? ¿Qué es, cómo, cuándo y qué va a hacer la Policía Municipal? La Policía de Proximidad, su responsabilidad en tránsito por bando policía y buen gobierno y, por supuesto, la posibilidad de que el municipio sólo actúe en algunos casos cuando haya flagrancia o como apoyo al Ministerio Público o a la Policía Estatal en determinados casos específicos. Ese error que se cometió de agarrar a un policía municipal que sólo cuidaba el barrio con una arma de pequeño calibre y de pronto decirle de un día para otro, pues ahora te va a tocar combatir a los grupos de la delincuencia organizada, pues un error garrafal que terminó con destruir a muchas policías municipales cuya función principal era atender al ciudadano, ir a clausurar un lugar de escándalo, era lograr llegar a la casa de los vecinos que se estaban peleando y ponerlos en orden, era detener un carro porque se había pasado un alto. Pasaron de eso a combatir los delitos de alto impacto. Hoy con esta reforma le dejamos en claro al municipio cuál es la responsabilidad de la policía de proximidad. Pero también le dejamos en claro al estado cuál es la responsabilidad de la policía estatal. Investigación, persecución y reacción de los delitos del fuero federal. También dejamos en claro algo que sólo estaba haciéndose con convenios. Cuando el estado o el gobierno, el gobierno estatal puede intervenir una policía municipal y cuando la federación puede intervenir a las policías estatales. ¿Cuáles son las reglas de esta intervención? Y además la facultad tanto del municipio de acudir a la Suprema Corte cuando siente invadidas sus facultades como la posibilidad de que la intervención de una policía estatal pase por el Senado de la República. Yo creo que dejando en claro todas estas reglas de convivencia entre los tres órdenes de gobierno nos va a permitir tener perfectamente claro qué es, cómo y qué debe hacer cada una de nuestras policías desde el municipio, el estado y la federación. Por supuesto, vamos a tardar en implementar este sistema pero que lo aprobemos el día de hoy aquí en el Senado de la República va a ser un gran avance para todo el país pero sobre todo una esperanza para todos aquellos ciudadanos que hoy lamentablemente vivimos en estados absolutamente inseguros. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.